bienvenidos a nuestro resumen semanal playstation número doble 7 con toda la información relevante del mundo playstation han anunciado oficialmente darksiders 3 en el cual tendremos control de la nueva protagonista furia una maga que utiliza su látigo y magia para restablecer el balance entre el bien y el man en la tierra y es escrita como la más impredecible y enigmática de los cuatro jinetes se dice que furia tendrá varias formas y cada una le dará acceso a nuevas armas movimientos y habilidades la historia se centrará en que ella debe vencer a 7 deadly sins o los 7 pecados mortales y sus sirvientes en un mundo abierto post apocalíptico este juego está siendo desarrollado por gunfire games un estudio fundado por los miembros de vigil games responsables del desarrollo de darksiders 1 y darksiders 2 y junto al anuncio de esta nueva entrega ha llegado a playstation store darksiders fury collection war and death que incluye darksiders 1 y 2 remasterizados para playstation 4 por 40 dólares pero en este momento se encuentra con un jugoso 50% de descuento vigente hasta el próximo martes a las 10 de la mañana así que si dejaron escapar el humble bundle de thq nordic hace unas semanas aprovechen lo porque vale mucho la pena la próxima semana horizon 0 dawn se actualizará la versión 1.20 y con ello llegarán nuevas características al juego como mejoras al modo foto que se añaden poses expresiones faciales para el hoy tres nuevos filtros modo mira la cámara entre otros ahora podrán comprar y vender objetos en grupo nuevas opciones a la personalización de la interfaz podrán ocultar la armadura de la cabeza del hoy y probablemente una de las más esperadas para los usuarios de habla hispana en eeuu añaden soporte al idioma español en la versión norteamericana del juego tanto subtítulos como voces esto claro bajando el pack de voces de la playstation store norteamericana a partir del 8 de mayo por lo que suponemos ese será el mismo día en que se actualizará el juego sony ha anunciado la fecha y hora en la que se llevará a cabo su conferencia en el próximo e3 la expo más grande de videojuegos que esperamos año con año para poder ver las novedades que el entretenimiento electrónico tiene para nosotros y para ello sony ha fijado el 12 de junio fecha en la que comienza el evento a las 8 de la noche tiempo del centro de méxico y después de la conferencia les tendremos un podcast en vivo aquí en el canal con todas las novedades presentadas Koi Tecmo ha presentado Tokiden 2 Free Alliances una versión free to play del juego de cacería de demonios que bien podría ser visto como un demo con microtransacciones y que lo podrán descargar a partir del último día de mayo tanto en playstation 4 como en playstation vita los jugadores de free alliances van a poder aceptar misiones grupales desde el centro de mando pero deben cumplir con el requisito de tener suficiente estamina cuando comiencen el juego tendrán nivel 3 de aguante o estamina y estos se van consumiendo conforme exploren las áreas cercanas a maharova village y según las misiones que acepten el truco está en que un nivel de estamina sube cada ocho horas reales pero si quieren evitar la espera pueden usar gemas que se obtendrán con dinero real desde playstation store pero entonces porque decimos que es más un demo que un free to play muy simple porque están limitados a sólo el primer capítulo de la historia y el resto serán las misiones o sea que se quedan con algo mucho esperemos que más compañía no se suman a este tipo de prácticas y lo mejor es verlo como una prueba y si les gusta comprar el juego completo esta semana nioh se ha actualizado y añadido al juego nuevas submisiones que podrán jugar aquellos que hayan alcanzado la parte final del juego nuevos títulos nuevos textos de fabricación ahora podrán pausar el juego siempre y cuando no se encuentra en el multijugador aumenta el número de materiales que podemos cargar a 9999 ahora pueden saltar objetos en la pantalla de equipamiento pueden seleccionar que la cámara se restablezca al presionar el botón para fijar un objetivo pueden encender apagar la función que muestra el nivel del equipo no el multiplicador hay nuevos patrones de colores seleccionables para indicar la raíz del equipo el modo pvp o jugador contra jugador y nuevos personajes en que transformarnos aunque pidan un montón de gloria por supuesto también ha llegado el primer dlc de paga al juego llamado dragón del norte que se vende por separado en 10 dólares o bien se incluye con el pase de temporada del juego el senado de la república mexicana ha aprobado que la secretaría de gobernación clasifique el contenido de los videojuegos es decir parece que no es suficiente el trabajo que realiza la esrb o junta de clasificación de software de entretenimiento por sus siglas en inglés y que se encarga de esto desde 1994 hace más de dos décadas me imagino que para el senado no tienen sentido las letras al frente de las portadas de los videojuegos y probablemente tampoco las especificaciones adjuntas en la parte trasera o tal vez tienen como siempre la cabeza metida en el trasero esto puede traer muchas negativas a la venta y distribución de los videojuegos en mexico como censura retrasos etcétera que vendrían a beneficiar por ende a los mercados internacionales aún falta que pase por la aprobación de la cámara de diputados y después por el burro que tenemos como presidente esta semana llegaron a playstation 4 el shooter en primera persona de supervivencia prey en el cual debemos lidiar con los alienígenas haciendo uso de nuestra astucia aunque el demo dejó mucho que desear pero además están disponibles en playstation 4 a kaneo geo last resort afl evolution greenfold chapters flat out 4 total insanity genog paladins que es gratuito super root bird resurrection tumble seed y world to the west para playstation vr quiz night tonight y para playstation vita de caligula effect para la próxima semana se espera llegan a playstation 4 el juego donde crearán mundos bird days the beginning el título de puzzles y físicas human fall flat y el shooter 2 de butcher esta semana llegaron las ofertas de la semana dorada con más de 170 títulos con descuentos de hasta 90 por ciento y ofertas en la saga star wars en celebración de su día may the fort be with you con descuentos de hasta 77% en más de 50 títulos para verlos pueden hacerlo desde la etiqueta aquí arriba o bien mediante el enlace en la descripción de este vídeo y para jugar este fin de semana y tiene una cuenta con nuevos descuentos y bonificaciones que estarán vigentes del 2 al 15 de mayo días en los que podrán disfrutar de bono de rp y dinero en misiones de contratos de club de motociclistas 25% de descuento en sedes de club de motociclistas personalización de sedes de club de motociclistas y propiedades de negocios para motociclistas 25% de descuento en vehículos seleccionados 25% de descuento en blindaje para vehículos neumáticos antibalas chalecos antibalas municiones explosivas lanzacohetes y lanzagranadas y 25% de dinero extra en las entregas de mercancía especial así como doble de dinero y rp en el modo carreritas que no no nos gustó ya pueden descargar los juegos gratis de mayo con playstation plus jajaja tales from the borderlands absurde blood knights por royale 3 las disco defenders y type rider the division se puede jugar completamente gratis desde este jueves al mediodía y hasta el próximo domingo a la misma hora para ello solo basta con ir a playstation store y descargar tom clancy's de division demo y además el juego cuenta con 65% de descuento vigente hasta el 15 de mayo del 11 hasta el 14 de mayo se llevará a cabo una beta abierta en playstation 4 de street fighter 5 con el objetivo principal de probar los servidores del juego y las nuevas características y mejoras que llegaran muy pronto y un peleador nuevo aún sin anunciar ojo esta beta sólo aplica para los que aún no tienen el juego quiero agradecer enormemente y mandarle un gran saludo a demolay 21 quien esta semana me hizo una aportación muy generosa al canal y que parte de este lo usamos para comprar gravity rush 2 y transmitirlo durante este mes así mismo también quiero agradecer a push jd y don cx quienes nos siguen apoyando a través de patrón a todos ellos muchísimas muchísimas gracias un fuerte abrazo por supuesto les enviamos un cordial saludo a christian garcía emmy mods faleta faleta jampo rodríguez hofer macbeth y omar salas quienes nos lo solicitaron a través de los comentarios del resumen pasado muchas gracias a todos por acompañarnos en este resumen espero les haya gustado no olviden suscribirse al canal dejarnos todos sus pulgares arriba y compartir el vídeo yo soy fru y esto es fru's gaming channel bike y